su encasillado, suena el timbre y en acción a los competidores rápidamente, Instinctic de oro, encabeza el pelotón, se despega por medio cuerpo, Irish Corm corre en el segundo lugar, Terris Boy en el tercero, el cuarto de Cane Creek Road, la quinta posición es batallada entre los ejemplares Inch, por fuera lo hace más rápido y adentro Harris on the flyer, así recorren los primeros 400 metros de la competencia con el ejemplar Irish Corm, comandando el pelotón por un cuerpo, la segunda posición por fuera la tiene Instinctic de oro, en el tercero a cuerpo y cuarto de Terris Boy, el cuarto lugar a medio cuerpo lo busca por fuera Cane Creek Road, la quinta posición ahora la tiene más afuera, más rápido entrando a la recta de las decisiones, Irish Corm al frente por medio cuerpo, Terris Boy por fuera, ataca desde el segundo lugar, en el tercero lo hace Cane Creek Road y adentro en el cuarto más rápido, pero en los 150 finales pasa al frente Terris Boy y rápidamente se despega Terris Boy con Antonio Fresu, gana por cuatro cuerpos, más rápido llega segundo, el tercero de Irish Corm, la cuarta colocación para el ejemplar a Inche.